Hagamos tacos de camarón con aderezo de cilantro. Va a ser muy fácil. Vamos a comenzar preparando nuestro aderezo para lo cual vamos a poner en el vaso de la licuadora o en el procesador de alimentos media taza de crema ácida o crema agria. Se trata de esta crema que en México le ponemos a los taquitos. También un cuarto de taza de aceite de oliva. Media taza ya sea de cebollín o de los rabos de cebolla cambray que estén picaditos. De esta manera nos vamos a asegurar que todo quede bien integrado. También media taza de hojas de cilantro lavadas y desinfectadas. Una cucharada de ajo picado. Media cucharadita de sal. Una cucharada y media de jugo de limón recién exprimido. Un cuarto de taza de agua y todo esto lo vas a licuar muy bien. Ahora aparte vas a poner en un recipiente grande alrededor de cuatro tazas de col o repollo que ya está lavado y desinfectado y le vas a poner aproximadamente la mitad del aderezo resultante. Revuelves muy bien y vas a agregar de manera opcional algunas hojitas de cilantro fresco para dar un aporte de color. Revuelves y reservas muy importante en el refrigerador para que esté fresquito. La mitad del aderezo que te sobró también lo llevas al refrigerador y reservas. Ahora en un pequeño recipiente vas a mezclar una cucharadita de comino en polvo, media cucharadita de cebolla en polvo, media cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de paprika, una cucharadita de sal. Todo esto lo revuelves muy bien y ahora se lo vas a pasar a medio kilo de camarón que ya debe de estar limpio sin la venita, sin las cascaritas, sin las patitas ni la cabeza. Revuelves muy bien para sazonar y ahora en una sartén a fuego medio vas a poner dos cucharadas de aceite. Asegúrate de que quede muy bien impregnada la sartén y cuando esté caliente vas a agregar los camarones. Toma en cuenta que los camarones se cocinan muy rápido, así que en cuanto veamos que ya cambian de color de ese gris a un rosita parejito o a un color como naranja, quiere decir que están listos, hay que estar muy al pendiente. Esto lo vamos a reservar. Ahora vas a poner un comal donde vas a calentar tortillas. Una vez que estén calientitas las vas a pasar a un plato, le agregas una basecita de guacamole, simplemente yo machaque aguacate hasta que quedó con esta consistencia. Le agregué los camarones que están en su punto y ahora sí aquí es momento de sacar tu especie de ensaladita de col que preparaste hace un momento y que en este momento ya debe estar bien fría. La vas a poner en la parte superior. Yo agrego un poco de queso cotija y ahora recuerdas que guardaste la mitad del aderezo de cilantro. Bueno aquí es donde le vas a poner un poquito más para aderezar y bueno si tienes algún chilito a la mano pues se lo puedes poner, a mí así me gustan y quedan riquísimos. Se siente muy tropical el platillo, lleno de sabor, de texturas, la parte del aderezo le va muy bien. Ojalá que esta receta te haya gustado. Si la preparas ya sabes, tómale una foto, súbela a tus redes sociales y etiquétame para ver las cosas ricas que preparas.